Pon atención, quédate con mi canción Fieston, vestidos en mi habitación Aquí es Don, te quedo con la inspiración Si se escondes, sube la iluminación Copon pon, te rimo lo que pienso con precisión Que nada se resiste a mi seducción Sexy es hoy mi exhibición Exijo Martini como Paul Desmond Espectáculo, noctambulo, cálculo Cada rima pa' causar furor Mi clandula, veneno de tarántula Lo saco fuera, el vidrio tiene válvulas Mi gran dolor te vi volar Me vi reír y vi volar, me vi llorar Solo desolado, cosí luz solar Ritmo rápido para descontrolar Con pocos bombos, con pombo Pongos, tronco y pongo diptongos Mi fondo es gordo y luego jazz Moviendo la boca, acompaño al compás Yo brindamos, chinchamos Y bling bling, pintamos timpanos Mi boca es un spray con estilos Yo siempre tengo tus colores preferidos Mi mente es una fuente Vente hice mi afluente o mi puente Ahora no me pierdas el compás No te rompas, no des un paso atrás Sigue como sigue la vida Sigue la rima, consigue la cima Ya si algún día el ritmo te tira Como a mí Yo no puedo estar sin ti Ni yo sin él Con él mi voz se funde Y atraviesa tu piel Provoco locos fincopen Tresístoles, diástoles, hip hop Dándoles estruco las estrujulas O si no truco las, busco las sílabas Y punto las solo para que te enteres Para que te quedes con mi forma De rimar sin norma Luz o una mirada del palo Que hijo de puta soy Cuando clavo un truco nuevo Doblo espinas, soñando despierto Pensando lágrimas Hasta que acierto experto en esto Fresco, texto fresco, pesco Dejo al resto descompuesto Yes, yo pillo el micro y armo Un cristo, un cisco Insisto, el chico, listo Invicto en ritmos Vuelve para dar acción Mal rapero o malo No va a haber reparación No tras esta grabación Improvisándolo Aquí con los colegas Complicándolo Yau Improvisándolo Si quieres ver la cima Tío, cúrratelo Ya si algún día El ritmo te dirá como a mí Yo no puedo estar sin ti Dos Cinco Tres Cuatro Cinco Seis Tres Otro Tres Tres Ase Tres Tres Etres Cuatro